¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos a una partida en el mapa de... eh... café Iba a decir chalet, no sé por qué, ahí estoy completamente recién despertado Y... eh... nada, vamos a ver lo que podemos hacer, amigos No me gusta... oh, sí, vale, vale, vamos a dejar ahí, vale Vamos a poner otra... aquí, vale Y vamos a poner... ah, no tengo más alambres, qué putada, tío ¿Dónde he puesto el otro alambre? Ah, lo he puesto detrás, eh, debajo de la trampilla, ok, vale Lo he puesto debajo de la trampilla, qué putada Bueno, me gustaría poner aquí una trampita, la verdad, pero... Pero yo creo que no se va a poder Vamos a... ah, no me gusta, tío No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta, no la voy a poner, no la voy a poner ahí Y... vamos a ponerla aquí La puedo meter dentro Ahí, ahí sí que me gusta Me gustaría poner unos alambres en la puerta, pero... Bueno, no todo en esta vida es posible Vale, eh... vamos allá Vamos a ver lo que podemos hacer, amigos Ojo ¿Qué está haciendo? Bueno No, se ha subido para arriba Trampillas, maravilloso No tenemos ya, a ver, este unido Ahora le pagamos eso ¿Vale? Voy a recargar, cubridme Ok Vamos a ver si se dropea Quiero haber cuidado porque me va a hacer la pel, eh Vale, va a vencer cuatro Tengo miedo si me va a hacer la pel y no me doy cuenta, tío El pulch me gusta como está jugando O sea, me gusta, supongo Vale, sí Ahí estamos, ¿no? Vamos, ¿no? Ah, es algo que está abajo, ¿o qué? Es que tengo aquí a uno Tengo a uno en la trampilla de rojas, diría Por eso no le piqueo al lado que hay Si no, le podría haber piqueado desde aquí ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero creo que hay un tío arriba Es el problema Vale, el micrófono lo tengo bien Sí, está el sledge arriba Buena trampa, eh Que hemos puesto de la tía esta, la verdad Viene el lado que hay por rojas Buena trampa que hemos puesto la Zoro ¿Ven cómo hemos hecho que se mueva la Zofía? Es que Zoro no está mal, eh Y ahora con la mira 1.5, cuidado Ese va out Ha sido abajo, creo Eh, cuidado porque con la mira 1.5 No está nada mal, eh O sea, la habilidad tampoco está mal No está mal, tío, la verdad Se va a activar la trampa No me va a piquear Está la puerta ahora mismo ¿Por qué no se ha detonado la trampa, bro? ¿Por qué no se ha detonado la trampa, tío? Has roto la puta trampa Has roto la puta trampa, tío ¿En qué momento has roto la trampa, chavales? ¿Qué cojones? Hostia puta, tío ¿En qué momento has roto la puta trampa, tío? O sea, ¿en qué momento? ¡Ah! Ya sé por qué, claro Por la piña que han tirado al principio Claro, y yo esperando Claro, la Iana ha tirado antes una piña Y se ha cargado la trampa, tío Yo esperando a que la trampa funcionase, ¿sabes? Y ya la tenía al lado, literalmente Menos mal que me daba por piquearle Hostia puta, tío Si no me pilla ahí mirando a la puta pared Como un imbécil, ¿sabes? Joder, macho Bueno, buena ronda igualmente La verdad no había caído No había caído Que al principio la Iana me había tirado una piña O el Sledge No sé quién era Y me había roto la trampa, claro Bueno, no está mal No está mal Está bien, está bien Muy buena ronda, la verdad Vamos a ver si podemos hacer Una ronda parecida ahora en cocina Y vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Vamos a reforzar cocina Vamos a reforzar Una de las dos paredes estas Maravilloso Vamos allá Ok Vamos a reforzar eso aquí también Vale Vamos a poner unos alambres aquí Voy a poner la trampa aquí Vale Y voy a poner otros alambres aquí Y la trampa La voy a poner Y Ya han visto Me voy a poner la trampa A los hijos de puta Joder Macho, de verdad Pablo, tío Qué puto Cafre eres, hermano Me voy a dar un dios Nada, la vamos a poner ahí Va Y la última ¿Dónde la puedo poner? La última la voy a poner aquí Vale Vamos allá, amigos Y se sale del juego, tú Increíble Increíble Cago en dios O si fuésemos palmando trasero ¿Sabes? No hemos jugado ni a la primera ronda, tú Qué barba basada, tío Son dos Y me mata, tío Bueno, ok Me mata, tío A ver cómo me mata Va, ahí se carga la esta también Qué ferrona, tío No sé O sea, el tío El tío es como que me ha visto más tiempo que yo a él ¿Sabes? Un poco raro, tío Eso pasa muchísimo en el V6 Es una mierda, tío Es una mierda que pase tanto, tío Igualmente no me la tendría que haber jugado, la verdad Pero bueno No me la tendría que haber jugado tanto Pensaba que me iba a ganar el 1 vs 1 Sin más Por eso le piqué Pero bueno Eso es que estoy apoyardado, tío Eso es que es la primera partida del día Yo también, Pablo Eso tienes que saberlo, tío Y no piquear cosas tontamente ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno Te he puxado por la izquierda ya Ah, extrae, está bien Vamos a ver si puedo meter el 2-1, tío En defensa Esta ronda tendríamos que haber ganado, tío Pero bueno Me ha dado a mí por piquear Y me he comido una mierda, la verdad No pasa nada Vamos allá Vamos a hacer 4 toda la partida, creo yo, eh Vamos a hacer 4 toda la partida Porque este tío se ha ido Y... Así que pues... Pues eso La verdad Pero bueno Vamos a jugar ahora más tranquilitos, sí Vamos a jugar ahora más tranquilitos Sí, 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 sí Vamos a jugar ahora más tranquilitos Tienes razón, el grito Tienes razón Oye, ¿qué arma? ¿Qué otra arma secundaria? Ah, tío, la pistola de Mabrik Uh, damn Y esto es un escudo Vale, 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 vale Ok, no está mal No está mal, no está mal No está mal Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Está bien Está bien Vale, van a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Ahora vamos a tener controlado Mini Bakery Vamos a poner la misma trampa que he puesto antes en la mesita, ¿vale? No me voy a quedar aquí No me voy a quedar por la zona de pastelería y tal Y... Me voy a quedar cubriendo el pasillo directamente, ¿vale? Como van a hacer lo mismo Y antes solamente a pusar a una persona por atrás Me voy a quedar aquí en la puerta doble Joldeando todo el puto ruado Esperando a que entren, ¿sabes? Igualmente Voy a hacer una cosa Primero poner esto aquí Vale Maravilloso Luego voy a poner esto aquí Vale Vas a poner esto aquí Y vas a poner esto aquí Vale Y... Eh... Luego voy a poner esto aquí Mmm... Sí Vale Y ahora nos vamos a quedar aquí en el pasillito Si me entra a la ventana, me posee y lo mato Vamos allá Yo creo que van a hacer lo mismo O sea, dos personas poseando por Bakery Y tal Bien, aquí cuatro versus cuatro Maravilloso Vamos allá Perdonad por mis pelos, ¿eh, chavales? Pero... Es que tengo una cara de dormido total, ¿eh? Os pido perdón Pero es que me acabo de levantar, feliz No le piqué esa, amigo Te ha descargado ya uno ¿Por qué te querés cargar a más? O sea... Tío, estamos cuatro versus cuatro, ¿sabes? Déjalo que entre Que le tengo que ayudar ahora, tío Es que me voy a cagar en Dios, tío Bueno, vamos a pushar, paso yo No, tengo un tío aquí arriba Sí, tengo un tío aquí arriba Sí, tengo un tío aquí arriba Vamos a dropar Freezer Flecha, I have defuser No te vas a... No te vas a ir para atrás Maravillosa Tengo que ayudarte Porque si no Como muera, ¿sabes? El tío no se va a mover No sé por qué No se ha ido para atrás Entonces, en cuanto he visto eso Yo digo, tío Tengo que ayudarte Porque si no La liamos, ¿sabes? Y como muera Me quedo uno para uno Yo estoy tocado Y con lo empanado que estoy Seguro que la pierdo Pero... Pero bueno Pero bueno Muy bueno, muy bueno A ver, somos Cuatro a cinco En ataque va a estar más difícil La verdad Pero bueno Elijo creer Como el barrio Me gusta Elijo creer Bueno Vamos a ver Qué podemos hacer, amigos Vamos a pillarnos Unas flash Sí Vamos a pillarnos Una flash A ver si podemos Hacer cositas con eso Y tal A ver, tenemos una Ivana ya Igualmente voy a pillar Thermite Quiero abrir rápido piano Y tomar estos rápidos ¿Sabes? Ojo con ese look ¿Nos lo podemos cargar? No Se ha metido Para la ventana Muy cabrón Bueno, pues era perfecto Nos quedamos cuatro a cuatro Ah, que no te mato Vale, tío Vale, vale Que no te mato Ok, ok Vale, que no te mato Ok, vale Me has dejado 55 de vida Ok No está mal Saber eso O sea, está bien Bueno Activando dron eléctrico Bien, ha localizado una bomba No, déjado Este jodido No, déjado No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío O sea, ¿por qué morimos tan rápido, tío? O sea, ¿por qué morimos tan rápido, tío? Es que, a ver, ganamos la partida de 4 versus 5, chavales Eso es muy difícil, porque en el momento que morimos Nos quedamos 3 para 5 Y ya es muy putada, ¿sabes? Ya es casi imposible ganarla, tío Hostia puta, loco, joder, macho De verdad, qué puta mala suerte de mierda, es increíble, tío Qué puta mala suerte de mierda, tío Se complica por mover... Ojo, ¿es pa un pick aquí? No me lo puedo creer A ver No, no A la izquierda no estás A la izquierda no estás A ver, vamos a dronear ¿Dónde coño está esta chión? Está aquí Está injured yo, creo Cien por cien No creo Hermano Tío, se ha ido en serio, tío Hostia puta, ¿no? Se ha ido en serio, tío No me lo puedo creer No sé dónde se ha ido Estará en las escaleras Lo más seguro Pero también puede estar En árbol o lo que sea, tío Es que ya verás Que voy a cambiar el pick Y me va a picar Y son de stairs Sí, están las escaleras, seguro Tío, me ha parecido escuchar uno aquí cerca Hermano ¿Dónde coño está? Las escaleras Ese vault ¿De dónde coño ha sido? Ah, de freezer De freezer, sí Bueno, vamos a ver Joder, y no rompo el estate, tío Cago en Dios Joder, no rompo el estate, tío Ay, qué putada, hermano Tengo uno en closet Y el otro a star in sight One is on closet And the last one is on sight Voy a intentar llevar al de closet Bueno, chavales Vamos a intentar ganar esto, ¿no? Es muy difícil, la verdad Es muy difícil que ganemos esto Pero, bueno Yo qué sé, veremos a ver Pero veremos a ver qué podemos hacer, la verdad Buena Ronda, buena Ronda Bueno, hemos tenido suerte con la Zabi Eh, que prefer más malo he hecho La verdad, si eres fast Pero bueno, me lo he terminado cargando No está mal Y ya qué sé, tío Eh, vamos a seguir jugando con el Yane Y ya está, yo creo, ¿no? Nos pillamos una doca Para saber dónde están exactamente Para pusear un poco más rápido y tal Eh, vamos a perderos una doca Va, confío en doca, tío Confío en doca, cien por cien A ver si podemos hacer una jugada Y si va y todo esto Vea, va, que tenemos con E6 Vamos al lío, chavales Están abajo Vamos a ver si podemos hacer lo mismo A ver si podemos pusear para atrás Ya que hemos lo espaneado por aquí Y hay que ver cuidado Porque antes estaba el villal aquí Ahora es chico A ver Misaki está asusto aquí Me ha parecido ver algo, tío Y digo, ¿qué coño? Esta puta, tú No me va a piquear nada, de verdad O sea, es imposible Que me pique a alguien Y me pueda llevar aquí Una guild completamente free Sin ningún problema, ¿no? Efectivamente Hostia, estoy llamando sin creer Maravilloso Maravilloso Bueno, pues vamos a abrir esto rápido Y vamos a pusear Tío Fíjate si Fíjate Fíjate la peña, bro ¿Cómo es? Que es que no me da cuenta Pero Fíjate cómo es la peña, bro Que Incluso en un 3 para 5 Se pillan un puto Kaskan, tío O sea, ¿cómo tienes que ser de malo Para pillarte un puto Kaskan, tío? En un 3 para 5 O sea, te da absolutamente igual todo, tío O sea, eres una persona Es que el nivel de esta persona Tiene que ser muy bajito, tío Es que, de verdad Tiene que ser un nivel muy bajito, tío Tiene que ser un nivel muy bajito Porque es que son cosas Que no tienen ningún tipo de sentido O sea, estás 3 para 5, bro Y te pones un puto Kaskan, tío En un on-ranked O sea, ¿qué cojones, tío? O sea, tú Eres una persona O que Estás muy aburrida O eres una persona Sin más Que Que lleva poquito tiempo jugando Y no se entera De cómo va el tema todavía, ¿no? Pero la madre que me parió, tío Es absurdo, cabrón O sea, de verdad No tiene ningún tipo de sentido ¿Sabes? Pero bueno Yo que sé En la vida hay gente así Si no hubiese gente así El R6 sería aburrido Hay que tener cuidado, chavos La próxima vez tendremos más cuidado Ya está, no pasa nada Aprendemos de esto Aprendemos de esto Y los de mi equipo Que son plantas completamente Pues imagínate Qué desastre La madre que me parió A esta partida La vamos a perder Si es que Es muy difícil Y ahora A una partida Es muy difícil Y ahora 3 para 5 Menos sabía Ay, Dios mío Del señor Y ahora 3 para 5 Pues menos sabía Bueno, 3 para 5 Chavales ¿Hemos contra para 4? Estamos ya como antes, ¿eh? Es que ha sido muy fuerte, tío Porque el tío Se ha ido literalmente En la segunda ronda, tío Y no ha vuelto Joder, macho Para eso Yo que sé A ver, le ha tenido que pasar algo Lo que sea Porque para eso No te metas una partida, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? ¿O qué? No sé, tío La verdad O sea No tiene mucho sentido Meterte, buscar partida Y a la segunda ronda Irte, ¿sabes? Yo creo que le ha tenido que pasar Algo Es que se pica el arete, tío Me ve mucho Y yo a él no le veo nada O muy poquito Bueno, pues nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo La verdad Para aquí vamos a seguir jugando Si literalmente esta partida Ya está perdida Es el minuto uno Y espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Qué random son las partidas Las ranked La ranked Y este juego en general La verdad Pero bueno Es lo que tiene Espero que os haya molado Un like, una suscripción Se agradece Chavales Y vosotros mismos Dejadme aquí abajo en los comentarios Cómo creéis que va a acabar esta partida Aunque yo creo Que no hace falta Ser muy listo Como para saberlo, ¿no? Así que nada Un placer Y nos vemos en la próxima Chao, chao Y dice adiós